Vamos a ver, nosotros vimos en los límites en el infinito de funciones racionales que dependiendo del exponente había tres casos ¿Vale? Estaba el caso de que m era mayor que n y entonces no tenía asíntota horizontal ¿Vale? Que no, que sí Que no, que no No Crecía al infinito y ya está ¿Vale? Luego si m era igual que n, la asíntota horizontal era a partido b ¿Vale? Y si m era menor que n, la asíntota horizontal era cero Pero es que hay algo más Cuando m es mayor que n, pero en uno nada más Por ejemplo, x cubo x cuadrado x cuadrado x La función tiene una asíntota oblicua Vamos a hacer un ejemplillo La asíntota horizontal es a partido b Si lo acabamos de hacer Lo acabamos de hacer 2x menos 3 partido de x menos 2 2 entre 1, 1 Y ahora vamos a hacer una asíntota oblicua Bueno, una asíntota oblicua Como hemos dicho Es cuando el grado del número 2 es uno mayor que el del denominador Y aquí hay un ejemplo precioso ¿Qué hacemos con esto? Porque el grado de este es 2 y el grado de este no Entonces, para hacer una asíntota oblicua lo primero que tienen que hacer es dividir Para sacar la ecuación de esa recta que es una asíntota oblicua ¿Te acuerdas de dividir o no? No ¿Y lo dice así? Ah, claro, dividir eso sí Vale, ya Y me dice, pero si me acabas de decir que no ¿Por qué no se de qué te refería a dividir? X cuadrado entre x y x X por x y cuadrado menos x cuadrado X por menos 2 menos 2x Más 2x Me queda menos 3x más 7 Menos 3x entre x menos 3 Menos 3 por x menos 3x más 3x Menos 3 por menos 2 6, le cambio el signo de menos 6 y queda un 1 La asíntota oblicua es X menos 3 Premio para la señorita Y mi approach ¿Por qué ponemos un serviz? ¿Cómo que? Sí, una forma de expresar la asíntota Me pone fdx y no... Dividir Y hacer la tabla mágica de José Luis Tabla mágica de José Luis Tabla mágica, mágica De... J-Lo Mira que tiene las mismas iniciales que Jennifer López ¿Qué? Las mismas iniciales que Jennifer López, tío ¿Qué hace? ¿El Luis López no? A mí no me tienen que poner hielo en los pezones para tenerlo, mira, mira Mira Para grabar los vídeos Es como flasfe, pero tú... ¿Tú a qué te dedicas? Yo soy el que le pone hielo en los pezones de Jennifer López para que grabe los vídeos Técnico superior en... Joder... Realización de... No En... Vamos a decirlo bien Técnico superior en... El izamiento de... El izamiento de... En el 0 y en el 1 no lo veo mucho Pero en el 10 ya lo empiezo a ver Y números más grandes ya no convienen Entonces pongo en una columna la asíntota oblicua Y en otra la función Es un poco joyo por culo Si la función es muy coñazo, pero es lo que hay Menos 10, menos 3, menos 3 10, menos 3, 7 Entonces Menos 10 Esto sería 100, 157 Menos 13,08 ¿Se la sustituye? ¿No lo acerré? Sí Da menos 13,08 y el otro da 7,125 ¿Esto qué quiere decir? Que la función en números pequeños Números negativos Está por debajo de la asíntota Porque vale menos Un poquito menos Y a la derecha En número grande La función pasa por encima de la asíntota Porque vale un poquito más Además Hay que hacer la asíntota vertical ¿Vale? Que es 2 ¿Y cómo está buscando? ¿Tía? Ah, vale Ya, ya ¿Tía? ¿Tú te vas a ir a un sitio raro Por la no ser Bebe cosa rara? ¿Para que se te olvide? ¿Tú te vas a ir a un sitio raro por la no ser bebe cosa rara? ¿Tú te vas a ir a un sitio raro por la no ser bebe cosa rara? ¿Qué es lo que se te volve a un sitio raro? ¿Cómo se te vuelve a ir a un sitio raro? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Qué 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 es lo que está pasando? ¡Menos 101! Esto es menos infinito ¿Vale? No está, nos haremos matar un bicho, ¿no? ¿Eh? Ya está malo, la verdad ¿Pfa que matáis bicho? a ti. Ya estamos. No, entonces como un alumno me ha enfado hasta mañana te pego a ti. No, pero cuando tienes un alumno así, bueno me pueden, por este vídeo me pueden meter a la cárcel, pero me da igual. Un alumno hostiable, esto no te lo va a decir ningún profesor. Es la vida, yo lo grabo. Yo no tengo miedo porque los demás les pasa lo mismo. No lo dicen porque no lo dicen, pero les pasa lo mismo. Mira, fue de ver 500.000 cosas, pero cuando tienes un alumno hostiable, lo tienes delante. Entonces como lo tienes delante, no, no, tú lo pienses, me voy a pegar una hostia, estamos locos. Pero tú estás viendo una película y siempre eres el típico niño o actor hostiable y ahí sí que pongo que no puedo, porque no lo tengo delante y no lo puedo pegar, tío. Típico niño de película. Pero tú lo tienes delante, cuando lo tienes delante, piensa, no, voy a pegar. Me pongo malo, eh, con los niños estos. Las películas. No puedo, no puedo. No puedo. Muy mal, muy mal. Muy mal, muy mal. Es que no, me quitan el tabaco, me quitan los caramelos. Por algún lado tengo que reventar. Bueno Muy importante Hombre, si el médico te dice Lo que me dijo a mí, mejor que deje el tabaco ¿Vale? Me dijo Ya te va tocando, ¿eh? Sí, sí Como sigue así en 5 años No llega Sí llega, pero te va a dar un infarto Que tú que lo sepas y lo entiendas Y tú sigues comiendo así, fumando así Si no haces deporte, en 5 años te peta la patata No te vas a morir, va a hacer un infarto Pero Sí, también, pero bueno Muero guapo ¿Vale? No, que al lado menos muero feo No señor, con las mallas esas que te pones Y su daito y cosas de eso Y no se va a morir En fin Estás haciendo todo oblicua Tienes menos 3 La de esto te obligua pasa por ahí Y la vertical por el 2 ¿Vale? Y yo con los límites que eso me basta 2 por la izquierda Menos infinito 2 por la derecha Más infinito ¿Y luego? ¿Y luego? No entiendo por qué la derecha a doblar La oblicua es ¿Por qué ha dado un costo en 3? Si quieres te haz una tablita Y la dibujo a mí Sin camiseta ¿Por qué está ahí? Hombre Que pargo me ha gastado dinero los tatuajes Ahora que enseñar Venga Y ahora lo más importante es interpretar esto Fíjate Para menos 10 Es decir, por aquí La asíntota vale menos 13 Y la función vale menos 13,08 Que es un poquito por debajo Del menos 13 O sea que va a pasar por aquí Y en este lado cuando vale 10 La asíntota vale 7 Y la función vale 7,125 Porque es un poquitín más O sea que va a pasar por arriba Y une eso Todavía no sabes Cuando se va a hacer los máximos y los mínimos Te saldrá perfecta Pero tiene que ser algo así ¿Vale? Y hay dos tipos de asíntotas Que te salgan así O sea, este con esto Que te salgan estos dos Vale Pero esta es de la roja Venga, unas cuantas cintotas oblicuas Para que esta entretén